Esas cambios dicen, y hasta me maldicen por detenerme Para estar sin miedo, si la morriera te quiero tomar Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver que estás Si yo pudiera un día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos viera Para estar sin miedo, si la morriera te quiero tomar ¡Ajá! Estaba en la noche y en la noche En la noche y en la noche En la noche y en la noche En la noche Esas cambios de la noche Seguimos a una noche Trabajo de las estrellas Estaba en la noche Si yo pudiera un día Puedo montarme a las estrellas Como yo te llevaría La torre de nadie no fuera Para el espacio de vida Sigue la corriente y quiere vivir Te siento escandaloso Es más hermoso solo solo